Creo que todos los que seguimos este canal de YouTube sabemos ya lo que pasó con Huawei, pero para los que no saben, y se los resumo, básicamente Huawei fue vetada por el gobierno de los Estados Unidos debido a que fue acusada de espionaje, incluyéndola así en la lista negra de empresas y evitando que esta misma comercialice con el resto de empresas en el mundo, como lo es Qualcomm o como lo puede ser Google, siendo despojados sus celulares de los servicios de Google y prácticamente matándose. A Huawei sacándola del mercado global, así es, aunque siga siendo un rotundo éxito en China, ya en el resto del mundo prácticamente no ve celulares Huawei, entonces en este caso, Huawei decidió vender a su submarca Honor para que esta tampoco muriera con ello, y aquí vemos como Honor está resurgiendo de entre las cenizas y diciendo que Huawei aún tiene un nombre sobre la mesa, y si quieres saber cuál es el celular que puso a Honor a revivir a Huawei, te invito a que te quedes en este video, mi nombre es Prime y vamos. Vamos a arrancar con esto. Pero antes de comenzar con este video, te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal de YouTube, ya que es totalmente gratis y aligrarías a un venezolano promedio uniéndote a este canal de YouTube, así que vamos, ¿qué esperas? Aparte, puedes dejar un like aquí en el video y un comentario que yo estaré leyéndolos y dándoles corazones. Ahora sí, volviendo con el tema principal del video, Honor revive de las cenizas junto a Huawei, aunque no específicamente Huawei, sino más bien Honor. Aunque en el título haya puesto que Huawei vuelve el ruedo, es su submarca, así es, Honor vendría siendo lo que es para Xiaomi Redmi o lo que es para Oppo Realme, una submarca con la que se comercializaba que era totalmente independiente de la marca principal, así igualito como en el caso de Xiaomi con Redmi o Xiaomi con poco. Son submarcas que son independientes de la marca principal, pero que aún así son parte de esta misma. Y ahora sí, una vez aclarado este punto, Honor ha sacado un dispositivo, la verdad, bastante potente y bastante increíble. Y es que hasta en el diseño, este dispositivo no sorprende, o por lo menos a mí, la verdad. Y voy a hablar de este celular que quiere poner de nuevo al ruedo a la ex submarca de Huawei, que ahora sí es completamente independiente y ya no tiene nada que ver con Huawei. Y como esta submarca Honor fue vendida, ya no está incluida en la lista negra por los Estados Unidos, a menos que Biden decida incluirla de nuevo a parte de Huawei en la lista negra. Pero por ahora eso no ha pasado, y como no ha pasado eso, Honor se ha visto con la oportunidad de poder incluir los servicios de Google en sus dispositivos, dándonos así un celular tan pero tan increíble como lo es el Honor Magic 3 Pro Plus, o bueno, su serie Honor Magic 3 en general. Y es que Honor anuncia la llegada a varios países del occidente como Colombia y México con esta nueva serie de Honor Magic 3. Vuelve con los servicios de Google y son básicamente celulares de gama alta por toda la gama alta premium. Vamos a hablar del Honor Magic 3 Pro Plus, que es el celular más top de la nueva serie que anunció Honor, que bueno, en su diseño contamos con materiales de construcción de aleación de aluminio y cerámica. Cuenta con certificación de resistencia al agua y al polvo y P68, convirtiéndolo así en un celular sumergible sin ningún tipo de problema. A nivel de pantalla no vemos mucha diferencia entre esta serie, pero el mejor celular de esta serie cuenta con un panel OLED con curvas muy pronunciadas y un tamaño de 6,76 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz, es decir, tasa de refresco de 120 Hz y la resolución del panel es de 2772 x 1344 píxeles con agujero en pantalla para la cámara frontal que la vemos doble, además de soportar HDR10 Plus y DSiP3, es decir, tenemos un pantallón que tiene una respuesta táctil también de 300 Hz. El audio de este dispositivo cuenta con altavoces estéreo y hasta 3 micrófonos, para tener tanto como una reproducción como una percepción del sonido bastante adecuada a la realidad. Pasando a la plataforma móvil de este celular, obviamente no puede incluir un Kirin, porque si no sería un celular de Huawei y ya sabemos lo que pasa con esos celulares, están vetados de todo el mundo. La plataforma móvil que incluye a este Honor Magic 3 Pro Plus es el Snapdragon 888, el último procesador hasta el día de hoy por parte de Qualcomm. Bueno, no falta mucho para que Qualcomm anuncie un procesador mejor que este Snapdragon 888, pero hasta ahora es lo mejor de lo mejor. La batería del dispositivo es de 4600 mAh y la carga rápida llega hasta los 66W y también es compatible con carga inalámbrica y esta misma puede llegar hasta los 50W. Es una carga más que rápida aparte de ser inalámbrica. Y ojito aquí, porque un punto fuerte de Huawei y su serie Mate o su serie P eran los sensores fotográficos y el Honor Magic 3 Pro Plus no se queda detrás, ya que incluye 4 sensores en la parte trasera, un sensor principal de 52 megapíxeles, un sensor blanco y negro con una resolución de 64 megapíxeles, un lente gran angular que a la vez es lente macro de 64 megapíxeles y un lente teleobjetivo de 64 megapíxeles. El celular no graba video hasta 8K, pero sí cuenta con grabación de video a 4K, video slow motion a 960 FPS y una cámara para selfies de 13 megapíxeles. Que bueno, ¿qué puedo decir del celular? Básicamente es un gama alta premium en toda regla, tiene conectividad 5G, carga inalámbrica, IP68 y un precio que supera los 1000 dólares. No estoy recomendando que compren este dispositivo, sino más bien haciendo énfasis en que podríamos ver un regreso por parte de Huawei disfrazada de Honor para volver al mercado occidental y convertirse de nuevo en un rotundo éxito. Y es que nada más cuando anunciaron que Huawei se despegaba de Honor y esta misma anunció su nueva serie Honor Magic 3, Honor ha aumentado de un 3 al 14.6% en el mercado chino, impulsando las ambiciones de las marcas en convertirse en un éxito a nivel mundial. Pero bueno familia, como siempre su opinión es importante y la verdad es que a mí me gusta bastante leer sus comentarios, así que cuéntenme qué opinan de esta nueva serie Honor Magic 3, de lo que ya no es la submarca de Huawei, sino la propia marca Honor. La verdad quiero ver qué piensan de este tema y no me puedo ir sin antes recordarle que pueden dejar su like, compartir el video con su amigo que aún no sabe que Huawei vendió a Honor y ya sin más nada que decirles me callo un año. Mi nombre es Prime y nos vemos en un próximo video.